Música No puedo creer que ya sean 15 Buenas noches, Bogos Shorts TV Mi nombre es Claudia Triana de Vargas y soy la directora de Pro Imágenes Colombia Yo he visto Bogos Shorts desde que nació y soy una de las fans de Bogos Shorts porque creo que han logrado hacer un movimiento en vez de solamente un evento A lo largo de todo el año están presentes, están acompañando a los cortos están hablando sobre los cortos, están divulgándolos nacional e internacionalmente de manera que estar en la inauguración de Bogos Shorts en sus 15 años es un honor y además es un privilegio que he podido ver todo su desarrollo y cómo ha crecido Hacer cortos es necesario para hacer cualquier largometraje tener una trayectoria dentro de ese ejercicio tan difícil de contar en muy corto espacio toda una historia que comienza y termine y bueno desde el principio, es decir, han sido 15 años pero también ha sido el Filminuto y Imaginatón y toda esa actividad de Black Velvet alrededor de las pequeñas historias de la gente joven de los emprendedores y creo que han logrado de verdad hacer una mella en la cinematografía nacional Creo que no tienen disculpa y tienen que asistir a todos los eventos que están concentrados en estos pocos días y que es un aire, un refresco, un estímulo para todas las historias que se cuentan en un formato más chiquito Gracias por ver el video Gracias por ver el video